Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Como les contábamos ayer, acaba de abrirse aquí en París el espacio Cultura Orquídea, en el que exponen sus trabajos varios artistas latinoamericanos. Uno de estos artistas es la colombiana Elena Fara, quien en estos últimos años se ha convertido aquí en París en la reina de la piñata, ese objeto típicamente latinoamericano que golpean furiosamente los niños en las fiestas navideñas, niños y los no tan niños. Y precisamente para hablarnos de su relación con las piñatas y de su trayectoria artística, Elena Fara ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Elena. Buenas tardes, encantada de estar aquí. No, el placer es nuestro de recibirte en estos estudios. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Bogotá, en Colombia, donde vas a realizar estudios de arte. ¿Te imaginabas en aquel entonces, cuando empezabas a estudiar arte, que acabarías dando color a una ciudad como París, tan gris en estos tiempos que corren? Pero para nada. Además, nunca me imaginé que ibas a ser piñatas en mi vida. Fue un accidente. Un lindo accidente, además. ¿Empiezas a estudiar arte porque te interesaba la pintura, la escultura? Más que todo la escultura, sí. Y yo creo que eso es lo que me ha ayudado, a que las piñatas tengan las formas que hoy día tienen, las mías, pues. Sí, el arte siempre, desde muy pequeñita, es lo que más me gustaba. Vas a venir a Europa, primero a Londres, otra ciudad gris, ¿no? Más gris. Vas a estudiar tipografía, creo... Estuve estudiando... Yo había hecho mi escuela de bellas artes en Colombia y en Londres, en los tres años y medio que viví, estuve un año haciendo una especialidad en técnicas de impresión. Serigrafía, litografía, grabado, todo eso. Y en 1978 decides instalarte aquí en París. ¿Qué es lo que hizo que te decidieras quedarte aquí en la capital francesa? Ah, bueno, me vine a París simplemente porque conocí a un francés, el padre de mis hijos, y pensé que esto iba a ser un periodo corto y mira, ya llevo más de 40 años viviendo aquí. Cuando llegas aquí a Francia, ahí en los 80, llegas en pleno apogeo, pleno boom de las fiestas de cumpleaños, pero tú llegas a las piñatas por casualidad, ¿no? Sí, fue un accidente lo de las piñatas, porque cuando mis niños estaban bien pequeñitos, una vez esperando mi turno en donde el pediatra, vi una revista que se llamaba Amfan Magazine y había un artículo que hablaba de la nueva moda de festejar los cumpleaños. Y esto me dio a mí una idea de ir a visitar esas dos boutiques que estaban especializadas en cumpleaños para los niños y yo lo único que sabía hacer en ese entonces pues eran las tortas al estilo americano y las sorpresas que se dan en América Latina. Pero ellos viendo que yo era latina, me preguntó si yo sabía hacer piñatas y yo le dije que sí, por supuesto. Nunca habías hecho una piñata. En mi vida había hecho una piñata, en mi vida, sí. Hablando de la historia de las piñatas, ¿es cierto que llegan de China? Sí, dicen que el verdadero origen de las piñatas es la China y que fue Marco Polo que la introdujo aquí en Italia. Pero hay historiadores que dicen que no. Pero yo creo. Yo sí creo porque en una ocasión que hicimos una exposición de piñatas en Galerías Lafayette, una señora china se acercó y me dijo que ellos en China tenían esa tradición también. O sea que yo sí creo. Y de ahí, de Italia a España y de España a la América. Y fueron ustedes los españoles que nos aportaron esta tradición a toda América Latina. Que eran los religiosos españoles, ¿no? Tiene una connotación religiosa. Sí, sobre todo en México, ¿eh? Tiene una connotación religiosa porque dicen que los misioneros para hacer venir a los indígenas a la iglesia le pegaban a la olla de barro, que es la verdadera piñata, le pegaban... ¿Cómo se llama? Perdón, siete picos y cada uno representaba un pecado capital y había que destruirlo. Y si lo destruías, tenías el premio... ¿Qué le ponían en la olla? Pues yo me imagino que es lo que siempre le ponen hoy día también, que son cacahuetes y clementinas, caña de azúcar... ¿Monedas? ¿No? ¿Dinero? Bueno, yo creo que hoy día sí, pero la tradición es con esto. Y en 1986, Elena, vas a crear tu propia empresa, La Piñata, que fue la primera empresa dedicada a las piñatas aquí en Francia, ¿no? Es la primera tienda de piñatas que se abre aquí en Francia, sí. ¿Y por aquel entonces los franceses no conocían las piñatas? Yo creo que muy poca gente conocía La Piñata, solamente la gente que tenía algo que ver con América Latina o que habían hecho un viaje a América Latina, sí. ¿Fue difícil encontrar el público para las piñatas? No, yo no creo que haya sido difícil, porque como la piñata es algo tan bonito, tan simpático... No, no fue difícil. No fue difícil. ¿Encontraste tú? Bueno, al principio lo único que le molestaba a los franceses era que encontraban que era muy violento, ¿no? Pero bueno, luego se dieron cuenta de que es una violencia bonita. Es una manera de desfogarse también, ¿no? Sí, pues claro. ¿Es cierto, Elena, que tu popularidad aquí en París, de tus piñatas, la debes en cierto modo a Frida Kahlo? No. Ah, no, no. ¿Por una exposición? No, nosotros... A mí me invitaron como piñatera a una exposición que hubo en los almacenes Prentón hace muchos años, ellos hicieron un evento muy grande sobre México y era una de las primeras veces que traían una retrospectiva muy grande de Frida Kahlo. Y yo participé a esta exposición como piñatera, sí. Y yo creo que esa fue la gran puerta que se abrió para mí. Y desde hace 18 años regentas la primera boutique de piñatas en París, muy cerca del Canal Saint-Martin, en un barrio que está muy de moda, una tienda muy, muy colorida. Mira, la estamos viendo precisamente en un París tan gris, ese rojo intenso da mucha alegría, ¿no? Sí, pues es lo que me dice toda la gente, ¿no? Que entrar a la boutique, así no sé, a comprar algo, es un sueño. Imagínate. Es un sueño. Estamos en plenos tiempos de pandemia. Imagino que la pandemia para ti ha sido un problema grave, ¿no? Sí, pues claro, ha sido un problema grave porque la boutique ha estado cerrada. No hay fiestas. Y aún cuando se abrió, pues las fiestas están prohibidas, ¿no? Entonces eso nos ha limitado mucho, mucho. Hablando de pandemias, no solo creas piñatas, creas también flores, objetos para alta costura y sobre todo ahora máscaras, ¿no? Es cierto que se venden muy bien tus máscaras. Bueno, yo hice muchas máscaras para reírnos un poco del COVID, ¿no? Y esas máscaras que hice eran pegadas a los maniquí, o sea que no las podía vender. Luego me di cuenta de que eran tanto la gente que las quería que empecé a hacer máscaras en tela, pero en tela de fiesta, ¿no? No como esas, pero he hecho algunas así para algunos clientes, sí. ¿No están certificadas por el Ministerio de Sanidad? No, no, no. Además no deben ser nada confortables. Seguramente que no. Bueno, hace unos meses el Ministerio de Justicia aquí en Francia lanzó un certificado oficial de productos fabricados en las cárceles. La Peñata, tu empresa, ha obtenido ese certificado. Sí, qué suerte tuve. ¿Cuándo empiezas a trabajar con detenidos de las cárceles francesas? Hace 13 años que trabajamos en las cárceles, en la cárcel. Hace 13 años. ¿Cómo conociste que se podía dar trabajo a los detenidos? Bueno, mi historia en la cárcel comienza porque antes yo tenía unos contratos para hacer piñatas para Disney, para Halloween. Y el único momento que yo podía hacerlas era durante el mes de agosto que la piñata, la boutique estaba cerrada porque eran 150 citruya. Y yo tenía que llenar mi boutique de citruya. Entonces, mientras todo el mundo estaba de vacaciones, yo estaba haciendo piñatas en mi taller y yo siempre escucho el radio. La radio es parte de mi vida. Y escuché justamente un programa que hablaba del trabajo en la cárcel y eso me abrió inmediatamente todas las puertas. Y cuando las piñatas se fueron para Disney y que la boutique se abrió de nuevo al público, a mí se me olvidó un poquito esto. Pero una semana o dos semanas después, alguien me llama de una escuela de comercio para decirme que ellos necesitan hacer un stage en una empresa siempre y cuando haya un proyecto a realizar. Y yo pensé en ese. Vinieron a verme, les hablé de mi proyecto, de lo que yo quería, les encantó. Y en dos meses ya yo tenía mi primera cita en la cárcel. Y yo empecé a trabajar en la Santé, en donde iba a diario porque me quedaba cerca. Y luego tuvimos que mudarnos por X motivos porque iban a arreglar, estaban haciendo trabajos en la Santé. Me dieron un taller en Floch y Merongis. Fuera de París. Sí, fuera de París. Un poquito más complicado a nivel de transporte para mí, pero bueno, iba. Y fue muy interesante haber trabajado con mujeres. Muy, muy interesante. Me hubiese gustado quedarme ahí, pero por X motivo mi taller tuvo que cerrar. No me recuerdo exactamente por qué lo cerraron. Y me dieron un taller improvisado en Floch y Merongis con los hombres. Fue muy lindo también. Allí estuve unos dos años. Y luego me propusieron ese taller en Poissy, un verdadero espacio para mis piñatas. Cuéntanos, ¿cómo es la relación con los detenidos o las detenidas? ¿Es difícil o están abiertas a todo? No, yo nunca he tenido ningún problema con ninguna de las personas que ha trabajado para mí en la cárcel. Nunca. Siempre ha sido muy fácil trabajar con ellos. Además es gratificante. ¿Se dice así, no? Gratificante. Gratificante. Porque cuando ellos se dan cuenta de que además de nunca haber hecho nada manual, pueden lograr de hacer algo maravilloso. Y me da mucho gusto a mí de transmitir esto. Además el tiempo pasa muy lentamente, ¿no? En detención. Ah, en la cárcel es muy lento. En la cárcel es muy importante tener un trabajo. Ellos me lo dicen con frecuencia, que el tiempo les pasa más rápido cuando están en el taller. Yo he tenido detenidos que me han dicho, Elena, por favor, no nos vas a dar vacaciones. Pero por favor, no, no queremos vacaciones. El hecho de que los detenidos trabajen no tiene muy buena prensa, pero el ábel este que acaba de salir del Ministerio de Justicia certifica que los productos fabricados lo son en condiciones inclusivas y irresponsables. Porque seguro que ha habido muchos abusos en el pasado. Yo pienso que ha habido abusos y a lo mejor yo he caído también un poquito en la trampa, no lo sea. Bueno, no se les paga lo mismo que se les paga a un empleado fuera de la cárcel, pero no se pagan ciertas cargas que se pagan aquí afuera. Pero es importante dar trabajo en la cárcel. ¿Es cierto que reduce la pena del detenido el trabajador? Sí, también les reduce la pena. Ahora, es importante que ellos trabajen, primero que todo, porque están ocupados. Segundo, porque se les reduce un poco la pena. Tercero, porque tienen un dinero. Tienen un dinero que les sirve para cantiné, como ellos dicen, que es poder comprar comida o cigarrillos, que todo el mundo fuma en la cárcel. Y fuera de eso, hay una parte del dinero que se les guarda para su salida. Eso también es muy importante. Y también pueden pagar toda la deuda civil que tienen. Decíamos que el origen de las piñatas es chino. Ahora son los chinos que están haciendo la competencia. Hay mucha gente que deslocaliza las empresas. Es mejor fabricar en Francia que en China, ¿no?, para ti. Ah, para mí es necesario que sea fabricado aquí. Yo no podría mandar a hacer mis piñatas a la China. Jamás, jamás haría esto. Hemos visto en las imágenes una piñata de un COVID-19, o la COVID-19, la estamos viendo ahora. Imagino que ha sido muy fotografiada. Pues mira, que el día que se abrió la boutique, después del primer confinamiento, las estábamos colgando en la vitrina. Y en el momento de colgarlas en la vitrina, una persona entró y dijo, esa es la que yo quiero. Dan ganas de golpearla, ¿no? Sí, sí, sí. Por cierto, ¿qué encuentran tus clientes cuando abren esa piñata? ¿Qué hay dentro? No lo sé, porque cada persona la llena a su manera. No eres tú la que la llena. Sí, sí, sí. Nosotros vendemos en la boutique todas las cositas para llenar la piñata. Lo que es el cotillón, los regalitos, todo se vende en la boutique, pero ellos la llenan a su manera. Por supuesto. En estos tiempos de pandemia, la venta por Internet, imagino que también la haces, quizás, o no tanto. Bueno, nosotros tenemos un sit para las piñatas y sí se han vendido algunas, pero como tú lo decías hace unos minutos, las fiestas se han reducido muchísimo. En fin, Elena, esperemos que acabe pronto este nefasto 2020 para que el próximo año podamos reunirnos para las celebraciones y golpear una piñata. No, pero sería genial que pudiéramos romper millones de piñatas, porque además, cada vez que se rompe una piñata, hay una piñata que se fabrica. En fin, pues ya lo saben, si no vienen a París, no pueden visitar la tienda La Piñata, pueden siempre visitar la página web de La Piñata de París. Muchísimas gracias, Elena. No, gracias a ti. Por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito con estas piñatas cuando se vuelva a abrir y se vuelva a normalizar la situación. Permíteme también que dé las gracias a Julian Lenk y a Víctor Gull, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Bogotá seguramente también, gracias a una cadena de televisión uruguaya que emite desde Montevideo, allí en Uruguay. Ah, chévere. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!